Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaban, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente, y esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruido, anidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rigo jamás me le humillo. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres padres trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí, sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzamos un pobre, y las letras no entran cuando se tienen hambre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal, que esta es mi gente que por nada dejó, aunque volvieras a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo.